Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso una vez más con ustedes. Bienvenidos a este canal Anatomía Educando para el Futuro. Vamos a señalar el día de hoy cuáles son las arterias principales que estarán destinadas para la irrigación de la cabeza y el cuello. En un video anterior estuvimos mencionando los vasos sanguíneos del cuello, pero algunos de ustedes tuvieron algunas dificultades, no sé por qué, pero en esta ocasión vamos a mostrarles de manera detallada cada una de esas arterias y su territorio de irrigación. Así que por favor no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y compartir este video con sus compañeros, colegas y amigos. Si no se han suscrito a esos amigos de estudiantes de medicina, este video le va a servir de mucha ayuda. Le considero a todos ustedes a que se suscriban y activan la campanita para que le lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, iniciamos con el tema de hoy. Aquí podemos ver jóvenes de manera detallada la principal arteria que estará dando origen a los principales vasos sanguíneos que estarán destinados para la cabeza y el cuello. En este caso nos referimos a la arteria aorta, específicamente el arco aórtico, que dará origen a las ramas siguientes. Tenemos acá a la arteria brachiocefálica o tronco arterial brachiocefálica. Vamos a darle un poquito de acercamiento para evidenciarlo mejor. Vamos a quitar acá la clavícula. Ese tronco arterial brachiocefálico va a dar origen a dos arterias que son la arteria carótida común derecha y a la arteria suclavia derecha. Luego vamos a evidenciar acá, segunda rama que emite el arco de la aorta es esta, es la arteria carótida común izquierda. Y por último vamos a tener la arteria suclavia izquierda. Esas son las distintas ramas colaterales que vamos a ver originándose del arco de la aorta. Esas ramas que estamos acá mencionando son las principales que estarán destinadas para la irrigación de la cabeza y el cuello y las extremidades superiores. En este caso la arteria suclavia va a irrigar extremidades superiores y también estará destinada para la irrigación del cuello. Dígase algunas estructuras importantes como el encéfalo. Aquí vamos a detallar básicamente las arterias carótidas comunes. Miren acá, tenemos la arteria carótida común del lado derecho y aquí la arteria carótida común izquierda. Esa arteria carótida común derecha e izquierda podemos ver la gran diferencia. La arteria carótida común izquierda tiene un origen intratorácico, por lo tanto podemos decir que es más larga que la carótida común derecha. Que se origina de la arteria brachiocefálica o tronco arteria brachiocefálico. Esta tiene una porción cervical simplemente, la derecha, mientras que la izquierda tiene una porción intratorácica y una porción cervical. Esas arterias que estamos señalando acá van a estar en relación con las vísceras del cuello. Dígase la tráquea, el esófago, eso es medialmente. Y también van a ir acompañada por la vena yugular interna y los nervios vagos, para así formar el paquete vascular nervioso del cuello. Recuerden que un paquete vascular nervioso en este caso estará formado por una vena, una arteria y un nervio, en el caso del cuello. Ese paquete vascular nervioso es el paquete vascular nervioso del cuello. Ya en las extremidades superiores vamos a tener una arteria, dos venas y un nervio. Tengan eso en cuenta. Aquí podemos evidenciar esa arteria carótida común del lado derecho. Ya vimos el origen de cada una de ellas. Vamos a ver ahora qué hacen y cuáles son sus ramas que emiten. Esa arteria carótida común, aquí podemos evidenciar que por encima del borde superior del cartílago tiroides, ese es el punto de referencia, acá a la altura de la tercera vértebra cervical en el borde superior de esta, podemos decir que se divide en sus ramas terminales. Aquí podemos ver una rama terminal anterior que es la arteria carótida externa y una rama terminal posterior que es la arteria carótida interna. Diferencia entre una de otra. Podemos evidenciar acá la gran diferencia. Una que va a ser posterior que es la carótida interna y la otra que es anterior que es la carótida externa. La diferencia para tener en cuenta acá los detalles es muy importante y la única que va a emitir ramas colaterales en este caso es la arteria carótida externa que vamos a mencionar más adelante cuáles son sus ramas colaterales. Podemos ver acá que la carótida interna no va a emitir ninguna rama colateral por lo tanto esa es una gran diferencia que podemos tener en cuenta y también recuerden que la que es más posterior o más profunda es la arteria carótida interna y la que es más superficial o más anterior es la arteria carótida externa. Vamos a detallar la carótida externa. La carótida externa luego de que se origina de la arteria carótida común va a emitir esta rama que se ve acá que es la arteria tiroidea superior. Aquí podemos ver los nombres para que tengan en cuenta de lo que estoy señalando y luego vamos a tener otra arteria que es de la carótida externa también que es la arteria lingual. Esta arteria lingual se va a dirigir como dice su nombre hacia la lengua para llegar a esa parte allá de la lengua. Luego tenemos la otra arteria que es la número 3 que es la arteria facial podemos evidenciar acá donde se origina en la parte anterior de la carótida externa luego se acoda acá a nivel del ángulo de la mandíbula y se va a dirigir hacia la cara. Bien, esa es la arteria facial. Luego tenemos las que son posteriores. Alterias posteriores vamos a evidenciar justamente al mismo nivel de la arteria lingual. Se podrá evidenciar una arteria llamada arteria faringe ascendente. En el atlas digital acá no podemos evidenciarla. Pero se va a encontrar justamente a este nivel entre la carótida externa y la carótida interna. Ahí debería de ir la arteria faringe ascendente. En el atlas de Néter se puede evidenciar bien. Vayan al otro video donde estuve señalando esas arterias para que ustedes puedan detallar bien esa imagen. Luego tenemos otra arteria que es esta que se evidencia acá que es la arteria occipital. Podemos decir que es la arteria número 5 que va a emitir de las ramas colaterales la arteria carótida externa. Y por último, la última rama colateral que va a emitir es la arteria carótida externa. Podemos evidenciar acá. Vamos a poner una panorámica. Esta que se ve acá que es la arteria auricular. La arteria auricular viene siendo la última rama colateral que emite la arteria carótida externa. Luego, esa arteria carótida externa sigue ascendiendo, perfora acá o penetra el espesor de la glándula parótida. Ese es el elemento más profundo. El elemento más profundo de lo que atraviesa la glándula parótida viene siendo la arteria carótida externa. A este nivel acá, próximo a la articulación temporomandibular en el espesor de la glándula parótida. Déjenme colocar glándula parótida para que ustedes puedan evidenciar mejor lo que les estoy mencionando. Esto acá es glándula parótida. Y si quito glándula parótida, ahí voy a evidenciar la carótida externa. Esa carótida externa va a emitir las ramas terminales a este nivel. Vamos a quitar esta parte para poder mostrar mejor las ramas terminales. Quitamos acá la mandíbula y podemos ver aquí cuáles son las ramas terminales. Tenemos la arteria maxilar. Miren, esa que se ve ahí es la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Esas son las ramas terminales que va a emitir la arteria carótida externa. Tengan en cuenta que le pueden preguntar en cualquier asignatura de anatomía o en un ciclo de cirugía ¿Cuáles son las ramas colaterales que emite la arteria carótida externa? Recuerden, tenemos la arteria tireoidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faringe ascendente, la arteria occipital y la arteria auricular. Las ramas terminales que emite son dos, temporal superficial y la arteria maxilar profunda. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con relación a las distintas ramas que emite la carótida externa. Por ejemplo, acá podemos evidenciar el territorio de irrigación de la arteria temporal. Ella va a irrigar el cuero cabelludo de la región temporal dando ramas ahí que se van a anatomizar con otras arterias. Mientras que la maxilar es esta que se ve acá que va a dar 14 ramas y ahí dentro de esas 14 ramas tenemos una rama terminal que es la arteria esfenopalatina. También es importante conocer que esas 14 ramas se van a dividir en cuatro grupos. Cuando van huesos del cráneo y agujeros del cráneo pueden mencionar algunas arterias de ellas que no saben de dónde provienen pero aquí tenemos la arteria meningia media que va a penetrar por uno de los agujeros del cráneo. Luego acá tenemos otra arteria que es la arteria meningia accesoria. Recuerden esos agujeros agujero bar y agujero redondo menor. Esos agujeros por ahí van a pasar estas arterias. Recuerden esa parte. Acompañando los nervios que son un ramo de pares craneales del trigémino en este caso. Aquí podemos ver otra arteria que es la alveolar inferior. Podemos ver otra arteria acá que es la arteria temporal profunda posterior. Podemos ver otra que se ve aquí que es la arteria esta arteria alveolar superior esta que se ve acá la temporal profunda anterior. Así que señores esas son las distintas ramas que ustedes tienen que tener en cuenta para estudiar la irrigación de la cabeza y el cuello. Recuerden que la arteria carótida externa su territorio de irrigación es la cara también va a irrigar tanto maxilar superior como inferior. Va a irrigar la parte externa del cuero cabelludo o de la cabeza en este caso y las vísceras del cuello. La carótida interna su destino final va a ser dentro de la cavidad craneal irrigando acá los hemisferios cerebrales. Dígase el encéfalo casi por completo. Hasta aquí vamos a dejar este video solamente quise señalarle cuáles eran las principales arterias de la carótida externa. En el próximo video estaremos señalando otras arterias ya sea la subclavia o la carótida interna. Denle like compartan este video con sus compañeros colegas y amigos. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Hasta la próxima. Bye.